Este domingo, el Club Puebla y los Lobos Boa protagonizarán el tercer episodio del naciente e insípido derbi poblano en Primera División, juego en el que ambos equipos buscarán comenzar a marcar una tendencia a su favor. El primer juego entre franjia azules y licántropos en el máximo circuito se dio el 17 de noviembre de 2017, día que con solitario gol de Francisco Rodríguez, la jauría se impuso a la franja en la última fecha del torneo apertura, cerrando de manera digna el certamen. Puebla cobró factura en el clausura 2018. Ya con unos lobos desmotivados por su descenso, la franja se quedó con la victoria por la mínima diferencia con Diana de Cristian Marrugo, en un juego gris y aburrido. La primera vez que Puebla y Lobos Boa se enfrentaron en un juego oficial fue en la jornada 1 de la apertura 2005, cuando la recién descendida franja comenzaba su andar por la entonces Primera División A, goleando 4-1 a los de la UAP en un estadio universitario a medio construir. Tal vez el derbi más importante se presentó el 28 de octubre de 2014, cuando Puebla se vio las caras ante Lobos UAP en semifinales de Copa MX. Tras empate en los 90 minutos, la franja se impuso en serie de penaltis para avanzar a la gran final del certamen. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.